qué onda mi gente pues ahorita nos encontramos aquí en esplanada así que van a preguntar de qué se va a tratar el vídeo, el vídeo se va a tratar que invitamos al Chris a la esplanada, él no sabe a qué viene de hecho nos dijo ahorita dónde vamos y el pueblo le dijo a la esplanada y le dijo ah está bien venimos a la esplanada vamos a entrar a la cupel a la suburbia y a otra tienda que haya le vamos a dar un minuto por tienda para que agarre pues ropa más que nada y pues vamos a ver qué cosas alcanza a agarrar ellos ya se bajaron el mario y jessica y crisi baldomero nosotros aquí seguimos en el carro ya nos vamos a bajar así que ahorita le vamos a decir realmente a cris a qué es lo que realmente venimos al esplanada así que gente pues aquí ya vamos a entrar a suburbia gente pues aquí le voy a decir al crisis a que venimos vamos a decirle de qué se trata el vídeo y yo sé que se va a emocionar que estamos a decir a que venimos te vamos a dar un minuto para que agarres de ropa lo que puedas pero agarra cosas que tú veas que si te vayan a servir así porque ya después ya no vas a poder ya no vas a poder regresar pues vamos a darte nomás un minuto así que a ver paul una vale ya empezó mira este de esa talla aquella gris de esa talla el solo tú no lo puedes ayudar 40 segundos te quedan 37 segundos acuérdate los pantalones a ver qué tal es esta 14 16 no este no me quedó 20 cuánto queda 15 segundos quedan calceta no no ya no voy a tener nada de tiempo 6 segundos si te quedas y me lo voy a agarrar vamos a ver esta que es se acabó para paulitos vete a medir eso que agarraste es que alcanceses a agarrar en un minuto ahorita vamos a ir a otra tienda para que de otro minuto a ver que alcances a agarrar vale vamos a darle a medirme todos los cambios sale pues vamos mira ni modo bueno era por buena gente te vamos a dar ah bueno muchas gracias pues pues a ver espera tira agarraste esa era la gente agarraste el short y el mejor pero si me quedaba para dormir que talla le hice ahí este ah pues ese vámonos pues vámonos a que te mire la ropa vámonos 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 a mírmela de 26 son del 6 ajá que tallares soy del 5 o sea soy del 25 28 te la vas a dedicar toda es 26 yo no es 26 26 26 sí que uno de estos y otro fue 27 anaranjado 1 1 ah está bonito esto esto 2 2 2 3 3 3 4 4 4 no hombre ese ni modo me va a quedar 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 tú te dormiste se te durmió eso mejor regresa eso mejor regresalo eso no te queda si no se lo voy a comprar a paul se te durmió si o no que te dije yo fíjate en la talla no te dije ni modo vámonos si ven vete ven vete ven vete y nos enseñas si a tu mamá te me hiciste este este es el primero el primero el primero si me quedo si me quedo papi si me quedo o no y ponte el otro pues oye vas para el tata vas para el tata vas para el tata si te quedo ese si me quedo ese si me quedo bien hasta con ti sandalia sirve y Valdomero ahí esperándolo vámonos pues vámonos y otro el siguiente que Valdomero 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 quien está adentro como hace el caballo oye dijimos que lo que no te quedara pues así va pues así es si sirve para dormir como a ver enséñalo ajá me queda todo chupido vámonos pues a la siguiente tienda vámonos vamos a ver ahorita vamos a ver cuánto vamos a pagar en esta tienda yo digo que la siguiente tienda va a ser la copel la siguiente tienda tu crees agarró eso tu crees que le iba a quedar 1,2,3 ok eh oye Mario tu si tuviera dos minutos que hubieras agarrado no me lo alcanzo a agarrar ninguno porque no es la talla jajajajaja ¿es la misma talla que yo oye? esta peor este va esta peor el que ni siquiera sabe que la gail la gail nada pero este gente pues ya nos vamos a dirigir a la copel antes que me comenten ahí me ve que tienes te ves un poco débil un poco triste lo que ustedes quieren tengo como una semana bueno no días sintiéndome mal, ya me hice estudios pero todo me salió bien trae un problemilla ahí por eso es que ando así que me ven sin ánimos, no sin ánimos porque si traigo ánimos porque no traía anterior, no traía por eso no los había grabado pero hoy amanecí con ánimos y dije pues hay que ir a grabar para darles contenido a ustedes así que si me ven así es porque ando malilla, o sea traigo ando mala, pues ando enferma pero pronto estaremos bien si Dios quiere pues vamos llegando a la popper como la ves, dice que aquí si juega para agarrar una moto como la ves con el clín dice que aquí si juega para agarrar una moto y es que ya me encontré la pata de con la moto ¿tú crees? uno de esos estamos a comprar mejor oye aquí debes agarrar unos tenis, algo que te haga falta, unos boxers algo así porque nomás esto va a ser un minuto igual un minutito está bien gente pues aquí ya va a empezar el minuto en la coppel aquí vamos a ver que agarra el Chris el Paul otro minuto el Paul lo va con el tiempo no hay escornómetro me voy para todos lados, tenis, boxers boxers jálate ya, empezamos empezamos con la rutina con la rutina vamos a marear este aquí boxers muy bien boxers muy bien donde me queda no por este boxers bien a ver vente 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 pues va a agarrar aquí a ver que agarra de los tenis de los tenis chingones fíjate que te queda el no veintiséis tiene que decir chingones hoy son todavía veintiséis estos están perrones ¿cuánto tiempo le queda paul? paul ¿cuánto tiempo le queda? sí sigue la idea hay que pasar un minuto para que le sigas vea que voy a agarrarte otro pantalón ¿qué? ¿cuánto pasó? ya como dos minutos ya es lo último ahí está la camila agárra, agárra, agárra ay ahí está era la que me agarré vámonos ya tenemos que pagar te dimos más de un minuto eh más de un minuto y medio casi de un minuto ay 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 en la casa tienes una en la casa tienes una y ni juegas con ella esta no se va a regañar la muchacha mira 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 ¿qué Mario? no ¿tú qué hubieras agarrado Mario? de aquí pues no hubiera alcanzado a agarrar nada ¿otra vez? ¿por qué? no pues no sé ni qué medida ni de los calcetines en el primer lugar ¿y ni de los boxers? menos no ahora sí Chris ¿dónde? de Chris de Chris oye boludo ahora buena hora voy a pagar voy a pagar ¿pero te metiste los tenis? sí sí me di y si me quedan a ver ponte ahorita lo pongo allá afuera allá afuera? allá afuera el niño sin fondo doblo ya dámelo quítaselo varias como que se lo vas a quitar dámelo ¿qué Chris te llenaste? pues me comí 3 pedazas de pizza y este bonche de servilletas que? dijo la muchacha si te alcanza para limpiar tus cumbillos ¿sobró una pizza? ¿entera? la ensalada estaba bien buena la ensalada estaba bien buena ¿la nueva la pizza? ¿Caimico va a comer pizza? Caimico le va a tocar la pizza ¿para reconciliarlo o qué? sí porque se enojó porque me vine no se puso de buena ¿cómo? se va a enojar más mucho cuando le vea todo lo que le compraron pero a él también le compran a veces por eso te digo pero no cuida pues a huevo oye te trajimos una pizza ¿o ya comiste? ya comimos ¿cómo vamos a comer? pero puedes comer pizza al rato al rato déjale bien compa oye dice el Cris que si cómo se va a llevar todo eso en la bici ¿cómo le vas a saber si es cierto mijo? es que digo que me voy a acompañar tú ¿tú me ayudaste? ¿pero no traigo bici mijo? pero ¿qué no tienes parrilla? ¿qué no lo acabamos de arreglar? sí 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 no ya ya está arreglada pero pues ¿en qué vienes tú? ¿tiene un camioncito? ¿ya no hago un bici? ¿por qué me voy a parar con Kevin? si ves para allá pues ya llegamos aquí con el Cris ¿qué Cris? ¿qué tienes que decir de estos minutos que te dieron de que agarraron lo que tú quisieras? unos minutos muy muy grandes porque se me hicieron eternos no pues le agradezco muchas gracias a mi bebé y al Pau por 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 comprarme ropa pues ¿qué te dijo Jaimico? oye a ver pero fue minutos que agarraron que quedaron de ropa no de porque la copa en la copa la había moto y bicicleta no fue de ropa no fue de ropa no fue de ropa imagínate agarrar una moto vale ah pues no pude agarrar los brazos o sea tienes que agarrar los brazos ah no una moto como la la levanto y me hace una hernia no pero si todo bien o sea que el video se trató en que van y compren así como en los videos que hacen no pues vas a ver en tantos minutos tienes que echar tanto caro pero mucha ropa no en la mano en la mano tanto tiempo echando cosas en la mano que no se le caiga que no se le caiga que no se le caiga pero aquí parecido pues así compare parecido que Jaimeco nada tu tienes mucha ropa a ti te sobra ropa yo si pero otra vez que fuimos a la copa y también Kevin me compró a poco y ella esta en la casa fíjate quien como Jaimeco viene a trabajar con pura Hugo Boss no ahora me viene si porque llega tarde todos los días viene bien no cualquiera como ya he dicho que he llegado temprano y ahora si que llego tarde si llego temprano si llego temprano ay porque dices que te veniste con esa ropa si llegaste tarde llegue temprano porque me vine en camión o sea que te confundiste si me confundí como todo el día que llego tarde 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 que dijo que dijo llego tarde siempre llego temprano a las 8 ya estoy donde ahí en la casa de tu mamá pero ahorita dijiste que te habías puesto esta ropa o porque había llegado tarde no en la mañana me bañé y me cambié y todo como la vea pa dijo creo que dijo que había llegado temprano a trabajar dijo que había llegado temprano ah pues ahorita le digo que porque se viene con esa ropa con esa ropa y dice que porque se le hizo tarde y ya ves a las 7 como yo me fui temprano el mercado me levanté sabes el que no me levanté sabes el que no me levanté sabes el que no me levanté a las 4 de la mañana pero dile por qué porque pensé yo porque el segundo vamos a grabar ahora con Kevin y nomás por eso va pero si tú le dices y amaneció bien cambiadito y si usted dice que lo ocupa no llega a las 8 se le pasó el camión se poncho el camión pero si ayer andaba con Kevin ayer yo lo miré que di otra vez a las 8 de la mañana señor es que íbamos a ver este que está bien a gusto no trabajar en el calor vamos a no 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 está haciendo tanta le gusta andar a gusto en el mojave si en el negro en el brazo derecho ya sabes quién le gusta andar en el negro ay que pasó no sea mal pensado pero yo le digo bien el clín clín y la tenisito pantaloncito que es bueno no me queda nada que decir ay cierto Chris esos te los compramos la vez que fuimos al boliche al sushi a donde más y el parque de la ribera era tu cumpleaños cuando nos fueron a pasear a la mía a Don Chile si no no era su cumpleaños si ibas tú también pero no era su cumpleaños si te llevaron a comer porque no me acuerdo porque te llevaron a comer no nomás a darle a pasear para sacarse a pasear a uno que porque dijo que tenía mucho que no lo llevaba a pasear y hoy ya trae unos tenis clín clín nuevecitos clín 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 esos ya tienen como un año para trabajar te lo vas a traer o que? este ya lo voy a usar para trabajar no los otros no como no va a estar para trabajar para salir para ocasiones especiales así es pero mi amigo tu siempre tienes ocasiones especiales Jaimico Jaimico siempre tiene que venir cambiadito porque no sabe a quien le hable no se quien le hable y tienes que ver ni quién clín va porque golletero no soy ay que eres se pega nomás lo del gordo cuando fuimos a checar eso a dejar eso a chinitos de la nueva apertura a los chinitos dijo el golpe a quien se lo vamos a pegar dijo y no es golletero siempre tu vas no tu viejo todo lo que agarre mire ahi voy a pisar guarches de banqueta no pues este eres muy rápido no no agarró había agarrado unas playeras que le quedaban aquí ah paulita quedan esas esas playeras y un short también que era para voce mira otra voce suburbia ahi si ella lo sácalo pantalones ay pantalones pantalones no pantalones 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 ay paul te hablo mi papá a jaimito le pusieron casa ahora en la conquista puro jaricete Refi Jaimico, ve, te habla mi papá que te pusieron casa No, mi tío, mi mamá es un retardo ¿Por qué mi papá dice que te pusieron casa? Pues quién sabe Un hombre Pues quién sabe, ya sabes que me dan que ríe Y no me guita Oye, ojalá te hubieran puesto casa, va Sí, ojalá Para que no pagara la renta Es que se ha visto gente, ya saben Súper bien, papá Pero dice que si donde se va a llevar todo En la parrilla, era el lugar de ustedes Ah, espera Va a ir al tata, dice Cuando vaya Cuando vaya para el tata, porque cuando vamos para la luna Vamos a llevarlo ya aquí al Al dique ¿Cuándo vamos? Vamos a dejarlo así para que nos vayamos Oh, brai Y acá hay frutos y todo Como dijo el Como dijo el El pollo Ah, perro Vale, vale Es tú, vale Ya se fue el pollito, no sé Pero ya lo extraño Vas a andar bien a la línea Va a andar como Maluma, dijera él Como Jill Belvin Maluma Tiene que ser cuidable, compa Para que vaya a ver Para que tenga ropa Sí, 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 sí Al morro o al morro No, al morro no Morro no hay Viene ajuareado No le hagas como Jaimico, que quieras traer todos los días esa ropa aquí al trabajo Ah, para trabajar No Jaimico mejor se baila Ahorita viene Esta sí es para el tata Jaimico, ven ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Aparece que Jaimico, él viene así porque no sabe si puede hablar uno de los plebes, apá No Él tiene que venir cambiadito Sí, sí, sí El chaval todos los días se quiere ir temprano para su casa ¿Todos los días? Todos los días ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú también? No, yo me voy hasta la hora que me diga Bando No, es cierto Ey, porque está un huevón No, sí he chambiado ¿Eh? Sí he chambiado ¿Pero por qué te quieres ir temprano? ¿Cómo? ¿Eh? O sea, mentira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Es que lo puede nervioso ¿Eh? Está nervioso Sí Ay, sí Vale, tío Vamos a ver el tiro ¡Bye, Chris! Bye, ya los dejo Amarra bien las cosas, eh Si, porque si no, no las voy a dejar ahí botadas Y uno que las encuentre se va a cuajar ¡Sale, pues bye! ¡Sale entonces! ¡Bye! gente pues como pudieron ver ya dejamos a Cris en el lavado pues para que se fuera a su casa porque él se va en bici la verdad me sentí feliz me sentí a gusto al ver al Cris feliz cuando estaba escogiendo su ropa feliz emocionado entusiasmado la verdad pues muchos me dijeron de que my baby graba al Cris o un video con el Cris por eso se los estoy compartiendo a ustedes para que vean que feliz él andaba que emocionado andaba así que aquí así les voy a finalizar este video lo cual llevamos de compras a Cris en Chile se suponía que le teníamos que dar un minuto pero siempre le dábamos más de un minuto si se dieron cuenta él agarró las cosas que él necesitaba las cosas que le hacían falta o no sé pero agarró buenas cosas así que así finalizó este video Dios me los bendiga y muchas gracias por todo el apoyo y si les gustó denle like y comenten de que les gustaría que fueran los próximos videos